Los defensores lo planteamos ya hace dos años con la reunión que tuvimos con Aranguren, con el ministro, que esto se veía venir, la quita de subsidios que en esa oportunidad estaba incorporado al salario, hacía que el poder adquisitivo, bueno, con el sueldo que uno tenía no lo tenía en cuenta el pago de la tarifa. Hoy sabemos que eso no es así y que con el mismo salario estás pagando gas, luz, los alquileres, los alimentos, el impuesto inmobiliario, son muchos pagos que tienen que acceder el salario uno solo. Y en cuanto a los comerciantes, ¿ellos también han expuesto denuncias? Sí, los comerciantes nosotros los hemos asesorado más que nada, es un tema de defensa del consumidor, pero sí los hemos asesorado, sobre todo han venido, tengo presente una señora que tiene un kiosco en un barrio, que le vino 12.000 pesos de luz, ella tiene un freezer, vende la tarjeta SUBE, prende el aire acondicionado porque es un lugar donde ella además tiene que vender y estar todo el día ahí atendiendo el negocio y directamente nos decía que estaba evaluando si cerraba o no cerraba lo que creemos nosotros y eso también se lo planteamos en su momento en la reunión con el EPRE, que el gobierno provincial tiene que empezar a tomar cartas en el asunto con esta famosa ley que es del FEDER, que ahora se va a bajar un 50%, que esos fondos que sean destinados también para acompañar a los pequeños y medianos comerciantes.